Hola a todos chavales, soy Wadester de nuevo por aquí y volvemos en un nuevo vídeo en Total War Warhammer 3 Y chicos, lo hacemos en una batalla que promete ser legendaria, o al menos así lo dice el suscriptor que no la envía Tenemos por aquí a los hombres lagartos que se van a enfrentar a los altos elfos Y hacía tiempo que no traíamos una batalla épica en Total War Warhammer 3 en la que comentásemos la batalla en sí misma Así que hoy vamos a aprovechar para ello Chicos, los altos elfos son un ejército que me encanta y en este caso juega como el enemigo Porque tenemos por aquí a los leones blancos de Cracia que son unas de las unidades más guapas visualmente que hay en el juego Luego tenemos por detrás un montonazo de unidades de arqueros lanceros que son los de los guardianes del mar de Lóder Acompañados de lanceros típicos de los altos elfos y por supuesto dos unidades que para mi son claves Por un lado tenemos a las unidades de... se me ha olvidado el nombre en español Pero básicamente son los lanzadores estos de Bolt, no sé cómo se llaman, pero bueno, las jabalinas estas a distancia Serían escorpiones lo que sería esto en la vida real, ¿vale? Sería el nombre correcto Y después tenemos otra unidad que para mi es importantísima que es Inric A mi Inric me parece que está rotísimo con la montura sobre todo, esto mete leches que no veas Y además lo ha acompañado de aquí de un colega que es el mago de la vida Estos hechiceros tienen la capacidad de curar unidades de una manera tremendamente efectiva Porque cuando estás en un combate igualado en cuerpo a cuerpo Una curación de esta pava puede decidir desde luego la batalla En los bosques y demás tenemos una unidad absolutamente tremenda también Si se usa bien, y no es esta No sé dónde la tiene, pero esta no es, ¿vale? Esta es la caballería cutre de los altos elfos Pero debería tener... ahí está, vale, la tenemos aquí atrás Tenemos a los... la caballería de dragones Estos tíos son una bestia El tema es que hay que saber cuándo utilizarlos Porque si no entran en el momento adecuado y se quedan vulnerables ante los proyectiles enemigos Puedes sacrificar a una unidad que vale su peso en oro En el otro lado, chicos, encontramos al ejército que hemos visto de los hombres lagarto Y me mola esta batalla porque no tienen dinero infinito, ¿vale? Han usado unos settings bastante reducidos a nivel de gasto Y por lo tanto han sacado unidades cutres que vamos a ver en acción Tenemos a las cortes de eslizones con jabalinas Estos tíos a mí me molan porque meten bastante daño Son baratos y en cuerpo a cuerpo pueden hostigar por la espalda Con lo cual son unidades útiles Por aquí tenemos los eslizones normales Que bueno, el problema que tiene esta gente básicamente es que a nivel de moral y de daño Pues no son demasiado efectivos Con lo cual hay que saber usarlos muy bien para que te renten Lo mismo, pero con jabalinas Y bueno, pues se repite la cosa salvo por los saurios lanceros Estos tíos de aquí Que me encantan, por cierto, los colores Me parecen brutales Pero os digo una cosa Y esto me gustaría pedírselo a Creative Assembly para futuros títulos Por favor, no puede ser que las texturas se vean así ¿Vale? O sea, no puede ser que estas texturas sean borrosas A día de hoy tenemos la tecnología suficiente para que las texturas escalen con el zoom Y cuando acerques la cámara se vea de lujo Igual que ocurre en Flight Simulator 2020, por ejemplo Un juego que es más o menos de la misma edad Y además Que se ve muchísimo mejor cuando acercas la cámara Y eso es algo que yo creo que se podría mejorar bastante en los Total War Dicho esto Tenemos por aquí además dos unidades claves Que tenemos al bicho este Los aurios estos están rotísimos Son hiper efectivos contra Infantería Y por lo tanto contra el ejército de los Altos Elfos Que en este caso ha optado por sacarse unidades bastante pesadas en Infantería Creo que puede funcionar muy bien Y finalmente tenemos al cacique Mazdamundi Un tío que está guapísimo Además este tío está súper roto Porque tiene unas de las habilidades más chetadas, más viejas Bueno, es que os hacéis una idea con la lista de hechizos que tiene aquí Tenemos desde el cometa de Casandora Que es una barbaridad Hasta los hechizos de él mismo Que bueno, pues tiene un vórtex, tiene regeneración Tiene protección en área, etc Extremadamente efectivo Y chicos, pues vamos a una batalla que promete ser legendaria Vamos a ver que tal se desenvuelve esto Ves además que el ejército de los hombres lagarto Ha optado por sacarse movilidad aérea Con los cazadores de Terradón Y bueno, pues estas unidades tienen bombitas Con lo cual a la hora de combatir contra Infantería De nuevo son bastante efectivos Yo si tuviera que apostar, apostaría por el ejército de los hombres lagarto Porque tienen bastantes unidades que cuntean a la Infantería Entonces, salvo que plantee demasiados problemas sin Rick Deberían tenerlo fácil para desigualar los números Y como podéis ver, Rick está siendo problemático Como era de esperar Pero, bueno, pues oficialmente tiene jabalinas Para mantenerla a cierta distancia Mientras tanto, las unidades aéreas están avanzando Para atacar a las Infanterías Hacen bien en moverlas Son muy peligrosos No tanto por el cuerpo a cuerpo Que también, sino por las bombas Que, como estos tíos las sueltan aquí Van a hacer auténticos estragos Sobre la Infantería Y efectivamente, como podréis ver Bueno, pues se están preparando para ello Lo que pasa es que, por ahora El dragón, pues se está encordeando bastante ¿Vale? Aún así, han logrado soltar sus bombas Y, bueno, pues efectivamente Están destrozando a todas las unidades Que estaban en el suelo Han hecho un 50% de daños Y han logrado colarse Que para mí esto es clave Hasta las unidades de escorpiones Al pillar a todas estas unidades Bueno, pues básicamente Reduce la capacidad de proyectiles Del ejército de los altos elfos Que es donde está realmente Su fuerza No obstante Los altos elfos tienen otra carta Muy bien guardada para jugar Y son los Leones Blancos de Gracia Que son tremendamente efectivos Contra la Infantería de Eslizones Que no puede hacer prácticamente nada O incluso contra los Guerreros Saurios Pero El ejército de los hombres lagarto Se ha sacado a estas bestias Estos si son Saurios de verdad Entonces, teniendo estas unidades grandes Que son tan efectivas Contra la Infantería Puede dar buena cuenta De los Leones Blancos de Gracia Pero es una carrera contra el tiempo Eso sí, fijaos A qué velocidad pierden la vida En cuanto entra Pero básicamente Es una carrera contra el tiempo Porque en estas otras zonas Como podéis ver Las unidades de Eslizones Pues le están pasando puta Básicamente Estos píos Los revientan A base de hachas Está ocurriendo lo mismo En el flanco derecho Y bueno Pues efectivamente Tiene urgentemente Que pasar la escoba Con su bicharrago Porque es que si no No hay manera De ocuparse El problema viene Cuando de repente A Mazamundi Se lo acaban de pillar En cuerpo a cuerpo Con Inric Necesita urgentemente Cargarse a Inric Con lo que sea Y está trayendo a su unidad Pero bueno Este tío no es especialmente Efectivo Contra unidades grandes Más bien contra Contra infantería Pero bueno También tiene penetración De armadura Con lo cual Puede llegar a ser efectivo Y bueno Las jabalinas Deberían ayudar a ellos Si es que les queda Mítico Mientras tanto La caballería De los altos elfos Está haciendo auténticos Estragos En todos los indígenas Todas las unidades Que han intentado Colar por la retaguardia Les han salido mal No han logrado Pillar a estos preventiles Los cuales Básicamente Acaban de ser Esos exterminados Por el cometa De Casandora Y cuando digo exterminados Lo quiero decir Muy literalmente O sea Solo han quedado 31 unidades Ha acabado prácticamente Con el 100% De los puntos de vida De la unidad Fijaos la cantidad De vida que le han dado De un solo cometa Una auténtica Exageración Mientras tanto Los proyectiles Están quedando expuestos Porque las unidades enemigas Están empezando A agarrar contra ellos No solamente Los eslizones Sino también Los eslizones Con jabalinas Están entrando Cuerpo a cuerpo Contra los proyectiles Porque se han quedado Sin munición Y bueno Pues tienen tiempo libre ¿No? En esta otra zona Eso sí Las unidades de Las unidades de León Están ganando Se han regrupado Se han regrupado Tiene aún unidades aéreas Pero yo creo Que no se ha dado cuenta Y por un error De microgestión No está usando Las unidades Para acabar Con los proyectiles Lo cual sería Extremadamente útil En el contexto Actual de la batalla Dicho esto Las unidades grandes Siguen haciendo Muchísimo daño Están avanzando Con absolutamente Todo Para intentar Pillar a Enric Los proyectiles Por supuesto Y la artillería Están hostigando Todo lo que pueden La cabería Está desmoralizando Los eslizones Con jabalina E intentando avanzar A cargar Contra las unidades grandes Muy buen manejo Yo creo Por el jugador De los altos Elfos Que está usando Todas las herramientas Que tiene a su disposición Para intentar acabar Con las unidades grandes Pero la cosa No es tan sencilla Acaban de pillar Con una red A Enric Y si logran Meterle el daño suficiente Le pueden bajar Por prácticamente El 75% De los puntos de vida El tema es que Necesita números Ahora mismo Los altos elfos Y los tienen realmente Pero no lo están usando De una manera Del todo efectiva Solamente las unidades grandes Están marcando La diferencia Mientras que las unidades aéreas Pues les han quedado Atrofiadas Yo creo Que matar a los leones Blancos de Creacia No marcará demasiado La diferencia Las unidades aéreas Deberían estar hostigando Contra la artillería Para de esa manera Poder concentrar Sus unidades grandes En matar a los proyectiles Y luego No separarse demasiado Por supuesto Luego para matar A las unidades de caballería Y al general enemigo En caso de que lo logren Como podréis ver Los hechizos Vuelan a diestro y siniestro Las cargas de Enric Son devastadoras Están teniendo muchísimo daño Las unidades grandes No se pueden concentrar Sobre él Porque básicamente No pueden hacer nada Tienen que eliminar Al resto de tropas Antes de poder luchar Contra Enric Porque el tío Se está curando Se está curando La hechicera de vida Y efectivamente Va a seguir recuperando vida Mientras que los proyectiles Van a seguir hostigando Las unidades grandes Lo cual Es una tremenda putada Para ejército De los hombres Ha lanzado su hechizo Y ha intentado lanzar Un cometa de Casandora Con bastante mala puntería Debo decir Pero bueno Efectivamente La cosa se está intentando Decidir aquí en el centro Si logran dar buena cuenta De Enric O de los lanceros Pueden tener la batalla ganada Pero sinceramente Creo que los altos elfos Están jugando ahora mismo Con una ventaja Bastante contundente El problema que acaban de tener Es que se le han ido Una vez de sus caballerías Y esto está dejando Un poquito en bolas A sus unidades Porque ahora mismo No tienen una manera fácil De frenar Las unidades grandes ¿Vale? Como podéis ver En cuanto quieren Los hombres lagarto Retiran a sus unidades Y no les puede seguir Únicamente los proyectiles De estos solo 40 Guardianes del Mar del Oden Son los que están logrando Hacer estragos Y la caballería De príncipes dragón Que deberían sacarla Y volverla a meter a la carga Porque con cargas reiteradas Esta batalla Está absolutamente ganada Para los altos elfos Y para mí Esa es la cuestión ¿No? O sea Los altos elfos Yo creo que aquí Tienen la batalla Tremenda Y absolutamente ganada Es muy Muy difícil Por lo que es Prácticamente imposible Perderla No obstante Existen posibilidades Y juegan muy bien Sus cartas Los hombres lagarto ¿Vale? No sé hasta qué punto Eso podrá ocurrir Tienen que jugarlo Muy mal Pero efectivamente Han logrado hacer Que se les cuelen Las tropas Y ahora mismo Los altos elfos Pues están intentando Regruparse Pero daos cuenta Que acaban de perder Una unidad de proyectiles Y a la artillería Con lo cual Esos ya no pueden hostigar Ahora mismo Realmente lo que está Marcando la diferencia Son estos guardias En el mar del oro Que están abriendo fuego Continuo Contra todas las unidades Que están en la parte inferior Y efectivamente Poco a poco Están logrando hacer daño En la penetración De armadura De las unidades Depende realmente De him Enrique es el que puede Aquí marcar la diferencia Con las cargas Pero daos cuenta también Que a los hombres lagartos Se les han regrupado Todas las unidades Mientras que las unidades De los altos elfos Están empezando A entrar en retirada Con lo cual Todo depende realmente De que palme Uno de los generales Y ahora mismo La cosa la verdad Es que no pinta muy bien Para Mazdamundi Mazdamundi está empezando A temblar Le quedan bastantes puntos de vida Y están haciendo mucho daño A Ingrid Con lo cual realmente Como logren lanzar Lechizo de reducción de daño ¿Pasa que lo han lanzado aquí? No entiendo ni por qué Pero bueno Efectivamente Aún así tendría Alguna posibilidad El problema es que Necesitan urgentemente Hacer daño Y Mazdamundi Cada vez lo está pasando peor Si no logran Bajarse a Ingrid Básicamente La desmoralización Va a ser tremenda Para el ejército De Mazdamundi Y bueno pues efectivamente Como podéis ver Acaba de entrar en retirada general Esto provoca Una retirada en cadena Y el ejército Atacante Es decir Los hombres lagartos Acaban perdiendo la batalla La verdad es que lo han jugado bien Han intentado hacer Algunas maniobras Bastante buenas Pero se han logrado Poner por encima Gracias al uso Tremendo De los príncipes Dragón El ejército De los altos elfos Logrando ganar Por los pelos Básicamente El ejército De Mazdamundi Porque lo ha jugado Súper bien también A lograr hacer mucho daño Y creo que ha sido Simplemente un pequeño Error de microgestión Con las unidades Que se retiraban Lo que ha logrado Marcar la diferencia En esta batalla Chicos Espero que os haya molado La batalla Os animo a darle a like Si es así Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos sin más En el próximo episodio Hasta luego chavales Gracias